Buenas noches. Gracias por estar acá, Secretario. No, gracias a usted. A ustedes. Bueno, ¿está en crisis la seguridad vial? Yo no diría que estamos en crisis, sino por el contrario. Y puedo hablar con propiedad por los años que llevo trabajando en esto. Durante mucho tiempo se ha venido trabajando, pero lamentablemente no se lograban los objetivos deseados, ni mucho menos. Es más, en los últimos seis años hubo 600 muertos. Muchas veces, ustedes mismos en la prensa dicen 600 víctimas fatales. Yo soy mucho más duro. Yo digo que no son 600 víctimas fatales, porque las víctimas fatales son la cantidad de padres que tienen que sepultar a sus hijos. La gente que queda discapacitada, esas son víctimas fatales. El muerto, lamentablemente, el muerto está. Pero hay que seguir avanzando. Sí, es muy cierto que hace dos años atrás, mejor dicho, hace cuatro años, se crea la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Sí. Pero por alguna causa que en verdad no viene al caso, quedó ahí guardada hasta que asume el Ministro Saúl como Ministro de Gobierno. Y ahí reflota lo que es la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con un muy pequeño grupo de trabajo, con los chicos de la Guardia Urbana, liderado por, bueno, a cargo de la Agencia, por el Comisario Fernando Torres, por el Secretario de Seguridad Angulo. Sí, se hace, la verdad que se hace mucho. Y las cosas cambiaron. Está bien, cambiaron, pero se hace mucho. Lo que pasa es que da la impresión de que todos los esfuerzos que hacen las reparticiones estatales no alcanzan, porque todos los días, no digo todos los días, pero este último tiempo estuvimos viendo cada día más accidentes. Bueno, lo que pasa es que pasa todo más allá de los esfuerzos que hace tanto la policía como la Agencia de Seguridad Vial, el Guardia Urbana. Y muchas veces los funcionales municipales, los que hacen tránsito y los medios de comunicación, pasan por la concientización y la responsabilidad de los conductores. ¿Cómo se hace para tradicar ese problema o esa situación cultural que por ahí ya está en un hábito de la gente? Con mayor presencia policial en las rutas, en las calles, acatando las medidas de seguridad que todos, a través de los medios de comunicación, se dan a conocer en el uso del casco. Hemos mejorado muchísimo en ese aspecto los que conducen motocicleta, porque eso usted puede ver ahora acá en Capital, en su gran mayoría, un gran porcentaje de uso del casco. No vamos a negar de que haya accidentes, porque a veces los accidentes ocurren. ¿Y los accidentes que hubo por escaparse del control? Bueno, ahora terminamos. Digamos, por negligencia a la conducción, por problemas mecánicos, por falta de iluminación, por el estado de las calles, incluyen factores. Y en este último tiempo, el tema relacionado con los animales sueltos. Esto no es un tema de ahora, es un tema ya de hace años. Yo he tenido oportunidad de trabajar muchas veces en este tema. Pero todo pasa por la concientización y la responsabilidad de cada uno. En los que conducen un vehículo, saben que perfectamente deben respetar las reglas de seguridad vial, en tanto a la velocidad, como que el vehículo debe estar en perfectas condiciones, usar el cinturón de seguridad. En las motos, no deben llevar más de dos personas. Y ahí vemos motos que llevan tres o cuatro. ¿Qué controla en las motos? En las motos se controla el casco y la luz, el estado de condición. Porque el resto son infracciones que maneja la municipalidad. O sea, nosotros controlamos el alcoholemia y el uso del casco. O sea, vamos a ir con el alcoholemia, es otro tema. Y el uso del casco. Entonces, si uno, nos han ayudado muchísimo los medios de comunicación para, digamos, que la comunidad de La Rioja tome conciencia de los accidentes que han ido ocurriendo con la pérdida de vida, bueno, pero sinceramente se tuvo que tomar medidas extremas que de ahí es donde nace el decreto ley 840, como consecuencia de un accidente gravísimo que han ocurrido las pérdidas de vida. Recordamos que dentro de poco, no sé si en estos días, si tiene, se va a cumplir un año. El decreto 840. Un año de la muerte de... Y un año de la muerte de Liliana Albornoz. Esta mujer que falleció luego de haber sido embestida en la rotonda del Chacho frente a la terminal de Omnibus. Por un abogado, ¿no? Hay un abogado, Salcedo es el apellido de él, por el que está imputado. Manejaba alcoholizado y en este momento está en libertad. Está procesado, ¿no? Procesado, pero está en libertad. Pero en libertad. Fíjese usted que lo que se prohíbe es el conductor. Nada más. Es el conductor. No es que se lo va a prohibir porque cada persona es dueña de sus actos. Y respetando los derechos de cada uno. El que se prohíbe la ley es clara. El que conduce. Comisario, según la policía. Porque en realidad cuando finaliza el año, siempre hay distintas versiones acerca de cuántos son los muertos por accidentes de tránsito. Los medios de comunicación contabilizan una cantidad. La asociación Luchemos por la Vida, otra. La policía, otra. La agencia de seguridad vial, a veces no coinciden. ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué no manejan todos el mismo número? Porque esto es muy simple. La asociación Luchemos por la Vida toma un parámetro general a punto tal de que ellos estiman que aquellas personas lesionadas un 30% mueren. Es una barbaridad lo que hacen. Esa es la causa por la cual año tras año hay un porcentaje de un 20%, un 22% superior a los datos que da. Luchemos por la Vida que a los datos reales. Nosotros no manejamos con estadísticas oficiales. ¿Cuáles son las que elabora policías de nuestra provincia? ¿De dónde surgen? Precisamente de todos los centros de salud. Fundamentalmente, el hospital Verabarros, ya que todos los accidentados van a parar ahí. ¿Correcto? Se hace una estadística general de muertos, lesionados graves, lesionados leves. Los puntos negros, como los llamamos nosotros, que son aquellos puntos críticos, ya sea en ejidos urbanos o rutas. Esas son las verdaderas estadísticas que posteriormente se elevan a la Agencia Nacional de Seguridad Vida. Y en lo que va del año, ¿cuántas son las víctimas fatales? No tengo el número exacto en este momento y yo con respecto a números me gusta tenerlos en la mano. En el caso de los medios van contabilizándose 25, por ejemplo. ¿25 o igual al año? Sí, coinciden, por ejemplo, el diario El Independiente y el diario Nuevo Rápido, que son 25 las víctimas fatales. Sí, sí. Se va a cumplir un año de la aplicación del decreto 840. A mi entender, no sé si van a coincidir, me parece que una de las cuentas pendientes tiene que ver con las tareas de concientización y prevención, ya que mayor parte de la responsabilidad de las víctimas fatales no tiene que ver con conducir alcoholizados, sino con derrapes, con pérdidas del control o animales sueltos en las rutas. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Se está trabajando y muchísimo en ese aspecto. En primer lugar, cuando hay un fallecido por un derrape, en el 92% de los casos, y esto está contabilizado, es porque no llevaba el casco como corresponde. En algunos casos lo llevaba, pero desprendido, y en otros lados directamente en el manubrio o en el cobro. Esto es, lamentablemente, es así. Vemos, por otra parte, una incongruencia absoluta, motos sin luces, y algunos que le ponen en la parte delantera una luz roja. Ustedes lo habrán visto. O las de LED. Que es una barbaridad. No sabe si va o viene. En una calle, exactamente, en una calle fuera. No se sabe si ese vehículo va o viene. Cualquier conductor piensa que ese vehículo va. Cuando quiera, con la infracción de segundos. Lo tiene encima. ¿El estado de las calles tiene mucha injerencia en los siniestros viales? Totalmente. Totalmente. Por supuesto que sí. ¿Tienen un porcentaje de qué cantidad de accidentes se producen por el mal estado de las calles? Porque esto es fundamental también. La mayoría, creo yo, de los accidentes, más allá de la impericia del conductor, creo que por las condiciones que están en las calles de la ciudad. Por lo menos un 40 o un 50%. La mayoría de los accidentes son al 100%. En algunas oportunidades. ¿Mal estado de las calles? ¿Semáforos? Mal estado. Falta de iluminación. En algunos casos, obviamente, la falta de semáforos. Pero en muchas oportunidades, por el estado de las calles. Exacto. ¿El 840 va a continuar tal cual está? Sí. Se presentó una modificatoria para ver si en el tema de la relación del porcentaje del alcohol en sangre se quería elevar a 1.000 miligramos, o sea, a un punto, pasando esa medida de acuerdo al test alcohólico, la persona puede ser arrestada por 24, 48 horas de acuerdo a la gravedad, la multa más la retención del vehículo. ¿Cuánto es en un gramo? 1.000 miligramos. ¿1.000 miligramos? Que es un gramo, un gramo, un punto. ¿De alcohol en sangre? De alcohol en sangre. ¿Cuántos son? Ahora sigue en vigencia 200 miligramos en adelante se procede al arresto, la retención del vehículo, más la multa. Lo que muchos cuestionaban era esta medida. El tema de, más que todo, el arresto. Pero actualmente está en vigencia. Está en vigencia. Ahora, ¿la gente que es arrestada por el 840 van a la cárcel común, digamos, a la Alcaidía? A la Alcaidía. La Alcaidía policial. ¿Allá están también los presos? Contravencionales. Porque en la Alcaidía hay... No están con los presos comunes. No, no, no. En la Alcaidía está dividido para los presos penales, con causas penales, en periodo de instrucción a las causas, a disposición del juez, y las otras contravencionales que le brindan al desorden en la vía pública. Y en los domicilios. Se habla en un momento también de poder hacer los análisis de estupefacientes también a los conductores que se presumía que podrían llegar a estar en un estado de drogadicción. ¿Esto se va a llevar a cabo, se va a poder concretar esto también para sumar dentro del espíritu? Se está estudiando eso porque ¿qué es lo que se necesita ahí? Indefectiblemente, se necesita la extracción de alcohol en sangre. Claro. O la orina. Y eso... No, pero eso debe ser un momento. Eso ya necesita, indefectiblemente, la autorización de la persona, eso lo establece el Código Procentenal. Hace una intromisión a la intimidad de la persona, en medio de... O sea, que eso es una medida... Únicamente, hasta ahora, es el tema relacionado con la alcohol. Pero no me ha quedado claro lo anterior. Es decir que, en caso de que se apruebe este proyecto, esta modificación al decreto 840, el tope de días de arresto para un conductor ya será de 48 horas y no de 30... 24, 48 horas. Y ya no de 30 días como está estipulado actualmente. Cinco días y hasta 30. ¿Por qué lo van a modificar? ¿Han notado que hay un alejamiento, por ejemplo? No, o sea, han sido varias... A través de los medios o reuniones que se tuvo, con gente abogada del foro local, con instituciones, o la gente común opinaba de que podría modificarse y por qué cuestionaban tanto el arresto. Pero lo que hay que ver es, el ESPIRU tiene ese decreto. Ese decreto nos ha permitido a nosotros reducir ostensiblemente el tema de los accidentes gravísimos. ¿Y la concientización? Y sobre todo los que conducen en estado de... Ahora, ¿es la única provincia que aplica este decreto? Es la única provincia que aplica ese decreto con las tres faltas. ¿Hay provincias también? En el caso que me preguntó usted, la modificatoria era hasta un gramo de miligramos de sangre, únicamente se iba a retener el vehículo y la multa. El arresto no. Pasando el miligramo, ya se volvía, se podía arrestar y aplicar la multa. ¿Se tiene una idea de cuánto es, por ejemplo, decimos 200 miligramos de alcohol en sangre, que es lo que ahora está vigente? Y aproximadamente, de acuerdo a lo que hemos establecido, hemos conversado con los médicos, para darle un ejemplo, es una botella de cerveza. ¿Una botella de cerveza solo superando eso? Una botella de cerveza. El vino tiene mayor gradación alcohólica u otra bebida. Con una copita ya no puede manejar. Con una copita ahora pasa uno los 200 miligramos. Pero eso depende también mucho del organismo de cada uno. Claro, es la volatilización. En general, cualquiera puede decir, bueno, no, una copa entera de vino, pasá los 200 miligramos de alcohol en sangre. Exactamente. Por otro lado, también se estuvo debatiendo en el Consejo Deliberante sobre el tema del horario de tope de nocturnidad. ¿Han sido consultados con respecto a esto? Sí, sí. ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas de quitar? Es un tema muy importante ese, ¿no? Sí, es. Que estén tratando los concejales. La ciudad está tapada de basura, pero bueno, hay que regular eso, ¿no? La nocturnidad. Por lo que yo hablé hace instantes con el Ministro de Gobierno, Claudio Saúl, él dijo que le hubiese gustado por lo menos ser parte de las reuniones como para saber qué operativos de seguridad se tendrían que llevar a cabo. Claro, claro. Que en ningún momento fue consultado. ¿Cómo lo ven al tema de la modificación? Eso hay que... Únicamente fue una charla informal que fue la policía de la provincia en el área de la región general para ver cuáles son los temas que se iban a tratar. Cuando se vaya a tomar una decisión, sí, tenemos que estar indefectiblemente nosotros porque nosotros somos los que estamos en la noche. Claro, ¿cómo ustedes no van a... Aquí el personal tiene que estar en la noche. O sea, una vez que se concrete la reunión y se vaya a tomar una decisión, sí tiene que estar la municipalidad, tienen que estar también los empresarios de la noche, que se hagan responsables también de algunas situaciones y obviamente, aparte de la municipalidad, la policía. Con el tema que ha crecido mucho el tema de la inseguridad en horas de la noche, sobre todo los fines de semana, ¿está el cuerpo policial como para cubrir esta cantidad de horas que es el transporte? Claro, eso es justamente lo que creo yo que tiene que evaluar la policía. Sí, sí lo tenemos. Sí, sí lo tenemos y aparte se lo viene haciendo. Pero sí se extiende, porque ahora la municipalidad te va a extender la hora de salida y creo que va a ampliar la hora de ingreso. Ya no va a ser... Claro, no, se habla de quitar el tope, o sea que ya no haya tope de ingreso, sí de salida. La policía se habla que sea a las 6 de la mañana. Así es. ¿Como ahora? ¿O a las 5? No, ahora es a las 5 de la madrugada y el tope de venta del coli es a las 4. Es hasta las 4. Eso no lo dispone la policía, lo puede disponer la municipalidad. Lo pueden disponer la municipalidad. Comisario, en lo que va de este año ya se tiene conocimiento de cuánto se lleva recaudado por el decreto 840. Sí, aproximadamente entre 7 millones o 6 millones. ¿Y dónde vas a plantar? Eso vuelve en recursos a la policía o la agencia de seguridad vial, que es lo que se está haciendo ahora. La policía y nadie maneja un peso. O sea, las multas son... Ya tiene un trámite que se entrega a la boleta del banco y son depositadas en la cuenta que tiene la provincia en el Banco Rioja. Con ese comprobante después vas a retirar. Va con el comprobante, se hace el trámite, y posteriormente se le retira el vehículo. Hoy la policía tiene una... Y para adquirir, se hace una planificación de los elementos que se necesitan, sobre todo relacionados con la seguridad pública y con seguridad vial, y de ahí se hace un trámite y el Ministerio de Hacienda va autorizando, a través del Ministro de Gobierno, la compra de determinado equipamiento. ¿No le parece muy excesivo el castigo a la gente? Yo conozco mucha gente que decidió no retirar la moto porque le sale más cara la multa. Sí, ahí hemos tenido un montón de casos de donde efectivamente, pero es preferible que no haya tenido un accidente grave que esté la moto ahí. De todos modos, estuvo en vigencia un decreto para reducir el importe de las multas de aquellas motos que no ameritaba, digamos, era más caro. Paga la multa que la moto. Este nuevo proyecto va a la Cámara de Diputados. Y habrá que ver qué dicen los diputados. Picana Rodríguez, ya le vamos a preguntar, ¿va a votar a favor de esta modificación? Ya le vamos a preguntar. Vamos cerrando. Le quería preguntar con respecto a que, por ahí hay una incertidumbre por parte de la gente de que no necesariamente hoy, actualmente, un control de tránsito puede multarte, sino que hoy también tiene la coste de estar a un policía de avisarte. Puede pararte en cualquier lugar. Claro, y hacer la función de un agente de tránsito. En cualquier lugar están facultados para hacer eso. Hay un tema que quería destacar. Preguntaba recién sobre el destino del monto recaudado. Semanalmente se está asistiendo a toda la policía del interior provincial con vehículos, radares, conos, o sea, todo aquello inherente a la seguridad vial. Y esto lo hacemos en forma permanente. Toda la semana vamos a un municipio distinto, recabamos toda la información y las necesidades, y a los 10, 15 días estamos ahí. Yo no comparto con la medida en general. Me parece que, en esencia, la privación de la persona es algo muy delicado. Ahora, que haya una multa alta, que se le secuestre el vehículo, como hacen en Coro, como hacen en cualquier otra ciudad, me parece bárbaro. Pero hay cuestiones que hay que abordar con mucha cautela, me parece. Nuestra provincia es tolerancia cero. Sí, pero no se meten con la libertad de la persona. Creo que ahí es una esfera mucho más delicada. Estamos pasando los límites de nuestra Constitución, creo yo. Es que la libertad, esa misma libertad, termina cuando se atenta contra la vida de los demás. Pero vos no atentaste. No, no, no. Estamos hablando de un supuesto. Vos no atentaste. Vos cometiste... No, no. Estoy hablando de un supuesto. Una persona que conduce en estado de ebriedad no es ningún supuesto. No, no, pero vos no atentaste todavía. No cometiste un delito. Es una contravención. Vos no atentaste contra nadie. Es un tema para discutirlo. Es para discutirlo y eso amerita, obviamente, la intervención. ¿Qué pasó con los turistas? Amerita la intervención de la Cámara de Diputados, que son los representantes para el análisis de los requerimientos que pueda hacer la comunidad y los organismos que estamos en este tema. Con el tema de los turistas, todo el mundo sabe de que no se debe consumir alcohol el que conduce. Eso, vamos a cualquier otra provincia, es tolerancia cero, como dice la compañera de trabajo. Y eso es lo que ha pasado, es que falta de información, medios de comunicación se les hizo salir por todos lados. Se entregó folletería. Se les solucionó el problema en el día, se les solucionó el problema. O sea, todos los turistas sabían que podían ir presos. Sabían perfectamente. Yo si voy al festival de Coquín, voy a otro festival, yo sé perfectamente que yo si voy a Cóndice no voy a tomar. No voy a tomar. Entonces acá han hecho una... A través de los medios han comunicado y bueno, han puesto en tela de juicio. Y nosotros hemos salido a aclarar directamente que está en vigencia este decreto, que es tolerancia cero. Y yo cuando voy a cada provincia me tengo que informar cuáles son las medidas controversiales que se adoptan. Bueno, la crítica era que justamente estaban a la salida de la Chaya, que es un festival que lo organizaba el mismo gobierno, y a 100 metros también, ¿no? La policía del mismo Estado provincial. El Estado es el que expende las bebidas alcohólicas, el Estado es el que recaba... El Estado es el que organiza las fiestas y después te detienen a los dos cuadros. Más o menos así. Pero uno no tiene que tomar. Uno no tiene que tomar. Una persona no tiene que tomar. Es como el que va al boliche, bailable. Me puedo divertir, pero uno, el que conduce el vehículo, la moto, no tiene que tomar. A eso apuntamos. Sí, yo hablaba de... No estamos en contra de que la gente no se divierna. Todo lo contrario. Claro, porque la Chaya, en realidad, la cultura de la Chaya es el vino. El vino y la harina... ¿Vas a ir a la Chaya? Y no pasa por ahí. No, pero está bien, está bien. De algún modo no tenés que tomar como conducís. Y no será hora de cambiar esa cultura. Pero de ahí... Si esa falta de cultura es precisamente lo que está enlutando tantas familias riojanas. Después hay otra gente que... Vos hablabas recién, Mena, con esto cierro, que la gente no debe conducir en estado de ebriedad. No sé si vos podés decir que una persona que tomó un vaso de alcohol, una copa de vino, está ebrio. Vos estás pasando los límites que te permite el decreto, que son 200 miligramos de alcohol en sangre. Pero no estás ebrio. Pero te seducen los reflejos. Es muy difícil determinar en qué punto comienza el estado de ebriedad. Pero si hay una norma, hay que cumplirla. Entonces, si pasamos ese miligramo de alcohol en sangre, ya sabemos que estamos en una infracción. Y aparte, seamos conscientes de la realidad. En nuestra provincia, lo que mata no es el alcohol, es el tomate. El tomate una, porque atrás viene el tomate otra, después viene el tomate otra, total. Yo soy un capo manejando. Esto nos pasa. Esto pasa y esto es real. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, de una vez por todas, lo que pedimos encarecidamente que ustedes, medios de comunicación, nos ayuden. En principio, no mencionando como accidente algo que no es un accidente. Son siniestros viales. Son siniestros viales. Porque accidente es aquello que se pudo haber evitado. Claro. ¿Correcto? Si se puede evitar, son hechos de tránsito. Es algo involuntario. No son accidentes. Yo te voy a dar un ejemplo. A ver. Las veces, estas campañas de seguridad vial, años hemos hecho nosotros. Digo, por experiencia, años nos han ido a los medios. No se concientizaban. Han tenido que ocurrir fallecimientos de personas, accidentes gravísimos para que se tome una medida extrema, para que nos concienticemos todos los conductores. Pero, ¿qué pasa? Acá, en La Rioja, nosotros somos pocos los que respetamos el tema de las reglas de seguridad. Pero pasamos. Vamos a Córdoba, respetamos la velocidad, adicionamos como corresponde, notamos en doble fila. Que sea... ¿Se da cuenta? Voy a leer uno o dos mensajes nada más, porque no hay mucho tiempo. Que la ley sea pareja para todos. Dice, hay mucha gente que la detuvieron por el 840 y quedó libre a los 15 minutos porque tenía un conocido cuña. No, no. Bueno, hay que ver, hay que probarlo. Yo, de todas maneras, me parece que hay que tener cuidado con esto. ¿Para todos igual, Luis? Para todos igual. Inclusive, hemos actuado en contra de funcionarios, se les hizo... De efectivos policiales. De efectivos policiales. Acá no hay... Viste que los medios dicen que en las redes sociales se publica, che, fue detenido tal, tal persona y lo liberaron porque era amigo, era hijo de... No, no, no. Si es que han ocurrido liberaciones, es por un certificado médico que ameritaba una situación médica de la persona. Claro, sí, sí, sí. Problemas no... Siempre hubo eso, pero muy poco. Pero por influencia, nadie. Nadie, nadie. Porque esa es la directiva que hemos impartido. ¿Puedo hablar o algo también en cuanto a la concientización del peatón? Porque, por ejemplo, yo creo que el peatón acá en la provincia de La Rioja sufre muchísimo el tema de que por ahí no se respetan las sendas peatonales, lamentablemente no le dan lugar al peatón, si está el semáforo rojo, los autos... Volvemos a lo mismo, ¿no? Al problema cultural. Sí. Pero, ¿se le va a dar algún tipo de prioridad al peatón? Todos aquellos que transitamos en la vía pública tenemos responsabilidades, ya sea como peatón, ciclista, motociclista. El peatón sabe que tiene que cruzar por la senda peatonal y no lo hace. Sí, pero nadie lo respeta. Nadie respeta al peatón. Te puedo asegurar, yo saco mañana una cámara... No, no, es cierto. Primero no están los autos, ¿no? Vos tenés que darle lugar al auto. Sí, es cierto. Es una locura lo que pasa acá en la ciudad. No, absolutamente de acuerdo. O se paran sobre la senda peatona, los guamitas de la calle, cuando, la verdad que eso, y hoy que han quedado... Nadie respeta al peatón. Vos vas a Chile, son unos señores. Vos ponés el pie en la calle y se frenan, pero a 20 meses. Bien, y te puedo garantizar que riojanos que han ido a Chile... También hacen lo mismo. Respetan. Respetan. Bueno, pero hay que aprender de lo bueno, copiar lo bueno. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuestión cultural? Me parece que falta también ahí educación vial en ese sentido. Que alguien se pare y diga, señor, con un cartelito, el peatón tiene prioridad. Igual que las rotondas. Todavía hay gente que discute el que tiene prioridad en una rotonda. Es el que va a la rotonda. Secretario, palabras finales y le agradecemos que haya venido. Lo que queremos es brindarle a la comunidad, que confíe en la policía de la provincia. Los que están conduciendo actualmente el tema de la seguridad, tanto la seguridad pública como la seguridad vial, somos personas responsables, que somos riojanos y la queremos a nuestra provincia. Y todo el esfuerzo que se hace a través del gobierno de la provincia, con el acompañamiento de todos los organismos, ya sea la legislatura, la municipalidad, tanto de capital como del interior, organizaciones que colaboran con el tema de la seguridad vial y seguridad pública, lo hacemos en beneficio de nuestra gente. Todos somos padres de familia, tenemos hijos y queremos vivir que La Rioja no sufra los problemas de seguridad gravísimos que hay en otras provincias de mayor densidad poblacional. Nosotros tratamos de que esto no avance, tanto en el tema de los accidentes, en el tema de la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, y como así también el tema relacionado con la seguridad pública, más que todo en la zona tanto en el casco céntrico como en la zona periférica. Así que ese es nuestro compromiso. Hace dos años y cuatro meses que estamos al frente de la Secretaría de Seguridad. Yo, en este caso, acompañado por el comisario Torre, en la agencia de seguridad vial, y por el jefe de policía, el comisario general Patti y su equipo de trabajo. Y creo que medianamente, con virtudes y errores, hemos tratado, digamos, de estar a la altura de las circunstancias. Hay cosas que faltan, pero bueno, pero le ponemos mucho empeño para que los jóvenes se diviertan sanamente, para que la familia pueda divertirse. Recuerda que la policía de la provincia no tan solo está en todo evento, está relacionado con los eventos públicos, los eventos deportivos, los espectáculos donde la gente se divierte. O sea, tiene una infinidad de trabajo a diario, y sobre todo lo incrementamos los fines de semana. Ese es el mensaje, y le pedimos mil disculpas si hemos cometido algún error, algún hombre de la institución, siempre lo hemos puesto a disposición de la justicia, y hemos tratado, digamos, de respetar los derechos de los ciudadanos. Bueno. Ese es nuestro mensaje. Tengo muchísimos mensajes, después vamos a leerlos. En Perú, si tienen que ir, me tenemos más invitados. Muchas gracias por haber venido. Un beso. Gracias a ustedes por invitarnos, y a su entera de juicio. Gracias.